hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y estás en un nuevo vídeo con la guía con la guía completa del cultivo de la hermosa 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 gardenia qué bella flor pero qué complicada también cuidar una gardenia es para cultivadores que ya tienen bastante práctica hoy quiero comentarte todos mis secretos para tener hermosa esta gardenia y que tengas mucho éxito así que vamos a comenzar bueno lo primero que tenemos que decir de la gardenia es que no la puedes poner en un lugar a sol directo no las gardenias les gustan los lugares sombríos eso sí muy bien iluminados si tú tienes experiencia cultivando violetas africanas podrás cultivar hermosas gardenias pero que conste que al igual que el ciclamén no les gusta el interior a la gardenia no le gusta estar dentro de casa porque churito jardinero porque es un clima muy seco se secan muy rápido entonces un detalle es que las hermosas gardenias para que florezcan necesitan tener cierta humedad les gusta la humedad entonces si tú las tienes dentro de casa así las tengas en un lugar donde les dé mucha luz pues vas a batallar mucho 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 a menos que las tengas por ejemplo en el baño y que tu baño sea un lugar en donde hay un ventanal enorme cosa que no creo por eso mucha gente suele poner las gardenias en la cocina y que creo que es muy lugar muy malo porque hace calor otro lugar en que las dejan poner es en la sala en un lugar cerca a la ventana pero yo te recomiendo que la gardenia la pongas en el jardín en exterior porque porque le gusta que el clima no esté seco por completo y bueno vamos a ver que veas que esta hermosa gardenia tiene un problema en las flores ese es un detalle muy común que la gardenia va a abrir las flores solo si hay cierta humedad y también cuando está completamente acostumbrada a tu casa si tú traes una gardenia desde el invernadero va a saber que luego luego se va a resentir que los capullos se le ponen amarillos que se va a poner muy fea porque porque la humedad de tu casa no es igual y para que ella florezca tenemos que lograr que se adapte a nuestra casa entonces hasta que no se adapte a nuestra casa olvídate de tener flores abiertas y lindas porque te va a costar mucho trabajo un tip si quieres que estas flores abran pues es con una aspersor a aplicar todos los días agua en las flores porque porque si no no van a abrir es bien importante que les apliques agua una vez al día en la noche o si quieres cada tres días porque porque si no esas flores no van a abrir se van a cerrar y se van a marchitar que es lo más probable que hagan hasta que esta planta no esté adaptada si bien la que está acá arriba es más probable que abra mucho mejor porque pues ya se está adaptando al hogar entonces que no te espantes si las gardenias no abren la flor es completamente normal y es una pena porque no vamos a poder olerlas bien cuál es el otro detalle chiquito jardinero que tienes que hacer luego luego que tus gardenias lleguen a casa desinfectar las voy a utilizar un desinfectante para acaricida para cochinillas este me funciona bastante bien puedes usar el que más te guste y aplicarlo en la noche que no esté el sol acuérdate que esto lo vas a tener en sombrita verdad con un lugar iluminado yo la tengo con malla sombra verdad les va muy bien con malla sombra al 70% hay la gardenia es todo un caso este vídeo va para largo porque te estoy comentando todos los detalles que no debes olvidar entonces cuando tú la compres luego luego hay que poner la insecticida porque chiquito porque le va muy mal con los ácaros le va mal con algunas cochinilla algodonosa le va mal con todo con pulgones entonces esta planta hay que estarle poniendo un desinfectante por lo menos una vez al mes preventivo aunque tú la vea sana pone porque si no se nos puede poner feita no que otro detalle sufren las gardenias chiquito bueno mira cuando tú la traigas a casa lo más seguro es que empiece a perder hojas que las hojas se empiecen a poner así es normal porque ya se va a estar acostumbrando se secan las hojas y es completamente normal se van a secar algunos capullos porque no le estamos dando a la planta la humedad que necesita ella tiene un tiempo para acostumbrarse entonces los capullos quítalos no los vayas a poner en la misma planta porque normalmente suelen tener bastantes bichitos y cuando tú ves las hojas que se estén marchitando las puedes quitar de hecho es muy común que la pobre gardenia se pele se pongan pelonas luego luego porque porque necesitan tres cosas humedad una buena humedad sombrita también y que la tierra sea la adecuada para gardenias ahorita vamos para allá con la tierra ahorita estamos hablando de que las hojas luego luego se van a poner así que no te espantes es completamente normal porque sucede esto pues porque en el vivero la tienen muy abonada ella ha crecido en el vivero y está acostumbrada y cuando tú las mueves a otro lugar a la gardenia no le gusta a las gardenias odian y les molesta mucho que las movamos del lugar de acuerdo entonces trata de encontrar un lugar que le guste y ahí donde a ella le guste no la muevas porque si no se va a poner feita esta planta que no la vez no le gusta que las nuevas del lugar si tú vives en zonas de méxico muy húmedas que sepas que las puedes tener en exterior y las puedes sembrar en el jardín y se ponen unas bellezas no sobre todo que la gardenia es de un lugar boscoso selvático en zonas desérticas tú vas a tallar mucho para tener bonitas gardenias verdad pero ahorita te estoy dando todos los tips para que se te ponga bonita sin importar dónde esté ahora es normal que se le caigan las hojas sí porque esta planta requiere mucha nutrición habitamos para allá entonces que lo primero que no te espantes y no abre los botones sabes que hay que humedecernos y también si la gardenia empieza a tirar las hojas que tampoco te me espantes es normal de acuerdo lo que tenemos que hacer es irle dando un acondicionamiento en casa para que ya se adapte y entonces si nos florezca y se nos ponga bonita el otro detalle que te quiero dar es que la maceta mientras más grande mejor porque porque a ella le gusta la humedad le gusta estar en macetas grandes yo tengo esta maceta pero si pudiera tenerla en una maceta al doble de tamaño la cambiaría de hecho voy a comprar unas macetas más grandes y las voy a cambiar y ya despacio vemos cómo hacer el cambio de maceta y todo esto pero que sepas que es bien importante que la gardenia siempre le estés cambiando la maceta sobre los riegos no te olvides de regar una vez a la semana riega con agua de lluvia porque con agua de lluvia porque esto va a mantener un ph muy ácido bastante bueno si tú estás regando tu gardenia con agua del grifo probablemente batalles esto es todo un arte echarle agua a la gardenia es muy parecido a las violetas es todo un arte hay que dejar reposar el agua un día para que se salga el cloro y la cal pues puedes utilizar un anticloro que te va a ir muy bien también ahorita vamos a hablar de esos dos temas que son importantes aquí en la guía completa del cuidado de las gardenias este híjole es que estos temas son largos pero hoy vamos a intentarlo hacer más completo entonces que sepas que mientras más grande esté la maceta mejor eso sí tampoco tan grande yo te aconsejo que sea una maceta pues que más o menos esté al mismo nivel de la copa de la de la copa del arbusto porque este es un arbusto no entonces tampoco vas a tener una maceta grandísima que te sobre espacio no 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 justito pero grande les gustan las macetas no puedes una maceta de 10 litros 15 litros y va perfecto y de ahí pues nada más la iluminación es súper importante ahorita vamos a hablar ahora sí del tema de la tierra del riego ya te dije que la puerta una vez por semana asegúrate que la tierra esté algo seca antes de regar porque también es fácil marchitarlos entonces si la tierra no está seca por favor no la riegue es que no va a desarregar en otro tema vamos a hablar de preguntas que te puedan surgir sobre la gardera ahorita estamos hablando cuidados muy básicos sale bien vamos a hacer un cambio sustrato y ahorita te platico del sustrato y unos tips de riego porque esta planta sí que los va a necesitar así que vamos a poner este tripié estático y vamos a traer tierra puedes usar tierra normal de jardín lo ideal es que usaras turba rubia que le llaman no turbia rubia si tú encuentras un vivero donde diga tierra para gardenias tierra para plantas acidófilas está perfecto porque porque la gardenia es una planta acidófila las plantas acidófilas tienen un ph ácido y ese es el detalle por el cual las mayorías de las veces se nos mueren las gardenias no se nos dan bien por el asunto del ph y bueno vamos aquí ahora hacer el cambio ahorita seguimos hablando del ph vamos a trasplantar esta hermosa gardenia voy a traer por aquí mi cubeta de trasplante que tengo de este otro lado y le vamos a quitar esta bolsita bien como puedes ver es muy normal que nos las den en esta o tipo de hojarasca yo te voy a aconsejar que la muevas un poco de este modo para que las raíces se despierten un poco porque porque a veces este sustrato no les gusta mucho que se despierten las raíces de este modo un poquito las vamos a despeinar para que chiquito para que se adapten a su nuevo sustrato porque porque el sustrato que tenemos aquí es pura majilla y no les va bien con este sustrato ya les gusta la tierra así que pues vamos a poner esto para acá en este caso si tú quieres hacer que tu gardenia quede bien puedes poner un filtro de piedras para el drenaje de acuerdo pero si tienes si no pues también no pasa nada vamos a aplicar porque porque la gardenia come muy rápido la tierra crece muy rápido se pone por aquí le vamos a poner hormona enraizante para que las raíces se pongan bien bonitas no y que aparte la gardenia huele delicioso es una de las plantas que huele más rico en la noche en la tarde huele tan rico que yo estoy seguro que si aprendes a cultivarla jamás vas a dejar de tener gardenias en su casa sale ella es muy comelona en tierra muy exigente así que te aconsejo cambiar la de sustrato por lo menos una vez al año voy a poner esto por acá de este otro lado con mucho cuidado y vamos a ver si nos que si nos cabe bien deja un pedacito de que no esté completamente profundo no porque también la podemos ahogar así está bastante bien que tenga que respire de este lado de los palitos y ahora sí vamos a poner la tierra este voy a parar el vídeo y mientras lleno la tierra ahorita te comento de las claves de la tierra porque eso es muy importante mantener un ph ácido y bueno espero que no te haya sido todavía si sigues así si sigues viendo este vídeo por favor regálame un like comparto en redes sociales que me ayudaría mucho también no te pierdas de mi página de suculentas apóyame suscribiéndote a mi otra página de suculentas y bueno ahora sí vamos a seguir a lo que estábamos la tierra bien suelta tierra normal de jardín hojarasca humus de lombriz esta planta le encanta alimentarse come muchísimo es de esas plantas que le gusta comer mucho alimento entonces eso también es importante ahorita vamos para allá pero que sepas que mientras más nutrida esté la tierra mejor tierra negra si tienes turba rubia que te que sea un poco ácida mucho mejor el ph de las gardenias puede estar por ejemplo en 4.8 en 5 no es como muy parecida a la hortensia que llega a estar a estar bueno las sustancias llegan a estar hasta 4 a pero para una gardenia la puedes tener en un 5 y le va perfecto 4.8 también verdad esto es ir variando el ph de acuerdo a tu clima para hablar del ph es muy importante que tengas un aparatito como estos este es un medidor de ph y vamos a medir el ph que tiene esta tierra para medir el ph que tiene tu tierra lo que tenemos que hacer es en un vasito agarrar tierra revolverla y mezclarla en agua para tener una medición bastante correcta puedes también enterrar enterrar en la maceta del medidor pero en mi experiencia no es tan exacto de acuerdo no te va a dar muy muy exacto en la medición aunque bueno es una opción entonces a mí lo que me gusta es agarrar un vasito por ejemplo esta que está acá vamos a poner tierra de este modo poner dentro del vasito para que te salga bien exacto una muy buena cantidad y vamos a revolver ya puse en este vasito la tierra vamos a revolver bien muy bien puedes dejarla reposar si quieres un día por ejemplo estaría perfecto si la deja reposar pero si no vamos a ver ahorita qué medida tenemos más o menos de la tierra también puedes dejar dentro del medidor y regar pero bueno a mí me ha funcionado bastante bien esta forma de ponerlo en la tierra para darme una idea de la del ph de la tierra vamos a ver yo pienso que va a ser un ph bastante alcalino y bueno como puedes ver el ph de esta tierra está en 7 de acuerdo es alcalino a más no poder tiene tiene nosotros buscamos un 4 un 4 bueno yo prefiero yo prefiero el 5 de acuerdo para garden y a mí me va muy bien con 5 significa que pasar de este numerito que tenemos aquí del 8 la tierra debería estar acá en el 5 entonces muchas veces las personas tienen sus gardenias pero no las cultivan en el 5 de ph y se mueren porque porque la gardenia es una planta acidófila necesita estar en ese ritmo para poder absorber los nutrientes sobre todo el hierro sino después ella presenta clorosis las hojas se ponen amarillas y ya no está verde las hojas de la gardenia se ponen bien verdes cuando están bien nutridas ahorita hablamos de la nutrición para espérame vamos por partes y bueno entonces este ph hay que hacer que la tierra se vuelva ácida cuál es la mejor forma de que la tierra se vuelva ácida chiquito jardinero pues evidentemente es con ácido cítrico en polvo que puedes comprar en tiendas por internet o que puedes comprar en productos donde vendan productos alimenticios no es caro puede estar entre 60 a 50 pesos por ahí y vas a utilizar muy poco ahora recuerda que si tú tienes ciclamen perdón si tienes violetas africanas estas maravillas de plantas de la gardenia si tienes también por ejemplo hortensias y rosas es bien importante que compres uno de estos un medidor de ph y que tengas ácido cítrico porque es la clave para cultivar las también las azaleas no que sepas que estos son los trucos para tener hermosas plantas esto es bastante laborioso es verdad pero vale la pena la pena el perfume entonces son rutinas de trabajo que se tienen que hacer es parte de si no 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 tienes intención o tiempo verdad no te aconsejo que no te aconsejo que cultives gardenias porque vas a batallar mucho a menos que tu tierra sea muy ácida verdad pero esto siempre luego tenemos que estar haciendo medir el ph y ver que nuestra tierra esté en óptimas condiciones es muy importante si queremos tener plantas sanas porque después se vuelven amarillas y se ponen muy feitas ahora cuál es el remedio que yo te aconsejo de todos modos siempre te voy a aconsejar que compres el ácido cítrico pero si no tienes ácido cítrico entonces una vez cada 15 días hay que aplicar este remedio vamos a tomar un vasito con agua un vasito con agua y le vamos a poner limones de acuerdo con eso vamos a poner a volver ácida la tierra poco a poco le vamos a estar ayudando a la violeta a la gardenia a estar en óptimas condiciones lo ideal es que consigas el ácido cítrico en polvo pero si no tienes puedes usar limones ahora sí o sí consigue el ácido cítrico si quieres tener esta planta fabulosa porque el limón es muy caro y es bastante complicado estar manteniendo la acidez de la tierra con limón que sepas que se da bastante rápido entonces si ayuda mucho pero no es definitivo lo ideal es que compres ácido cítrico y volvamos la tierra ácida poco a poco porque esto es poco a poco pero bueno si no puedes usar limones y te sobran limoncitos en un vasito vas a colocar el jugo de limones y lo vas a ir adecuando a una acidez que sea más o menos entre 5 y 4 por eso es bien importante que tengas tu medidor de acidez porque si no esto va a ser bastante complicado vamos a medir y te voy a mostrar cómo vamos cambiando la acidez de este vasito este vasito lo vamos a poner por acá ahí la acidez nos cambió de un que estaba el agua normalmente 7 bajo más o menos a 6 vamos a ponerle el jugo de otro limón que veas tú cómo va bajando la palanquita mira 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 cómo va bajando vamos a ponerle ya llevo hay un limón entero tenemos que hacer que esa rayita baje entre 5 y 4 porque 5 y 4 chuito porque necesitamos que esté bien ácida si lo ponemos en 5 como estamos poniendo en el líquido con el tiempo esto se va degradando y no le ayuda demasiado a la planta entonces yo te yo te recomiendo que sea el jugo de limón en 4 para que dure más ese efecto acidificador de la tierra que en este vasito de agüita pongas el jugo de un limón ahorita voy a dar la medida exacta si no tienes el medidor pues aquí ya chuito jardín no te está dando la medida llevamos un limón y medio vamos a poner otro pero lo puedes hacer una vez a la semana una vez cada 15 días y te aseguro que te va a ir muy bien también si tienes por ahí clavitos desechos que los pongas en la maceta porque también es el truco de las abuelas nos ayuda bastante ahí todavía no llegamos al 4 que estamos buscando mira cómo va bajando voy a revolver sigue estando en 5 ponerle otro jugo y no no quiere bajar entonces vamos a revolver muy bien y ahorita te cuento cuántos limones nos vamos a llevar ahora que sepas que es importante que sea limón no lo vayas a hacer con jugo de naranja porque el jugo de naranja es más suave tiene que ser muy ácido con vinagre también se puede pero el problema del vinagre es que es muy fuerte y va a quemar la planta antes de ayudarla me ha pasado entonces vinagre blanco vinagre de manzana no no te lo aconsejo tiene que me ha ido muy bien con ácido cítrico con limón se puede hacer también con polvo en azufre pero el polvo en azufre quema mucho entonces sí o sí y ácido cítrico es lo que yo te recomiendo sale ahora vamos a ir por más limoncitos por el motivo que esta receta también sale algo cara imagínate estar poniendo tantos limones lo ideal es que compres el ácido cítrico en polvo y bueno ya más o menos más o menos nos ha quedado el ph en esta condición de que estaba casi en el 8 lo hemos bajado a la maravillosa cantidad de 5.5 más o menos de acuerdo casi se quedó en 6 y aquí tratar de bajar a 45 con limón es bastante complicado por eso te digo necesitas tener el ácido cítrico para que sea mucho más fácil con vinagre nos podemos ayudar poniéndole tantito vinagre blanco el vinagre también es ácido y puede ayudarnos a la mezcla entonces te recomiendo mezclar poquito vinagre con poquito jugo de limón porque porque hemos ocupado mucho limón y aún así el ph no baja mira nada más cuántos limones nos hemos llevado te quiero mostrar los limones que hemos gastado es una barbaridad es una planta cara mira nada más por eso de sí o sí el ácido cítrico aquí ves puedes ver que nos hemos llevado 1 2 3 4 5 6 7 limones con eso podrías haber hecho fácilmente una maravillosa agua de limón una jarra de limón entonces imagínate si tú quieres hacer que esta receta sea más práctica pues puedes usar medio vasito de agua de acuerdo yo voy a usar un vaso porque tengo dos plantas pero con medio vasito de agua sería más rápido que llegarás a esa concentración que nosotros necesitamos ahora lo que voy a hacer es ponerle poquito vinagre aquí para que nos ayude pero mira utilizar 8 limones para el jugo cada semana o cada 15 días es bastante caro por eso te digo es sí o sí ácido cítrico para que nos quede bien en el 5 o en el 4 porque esa planta es súper ácida ni se diga las hortencias también no aún con todo créeme que si tú ocupas el vasito si quieres puede ser la mitad yo porque tengo una planta tengo dos entonces puedes ocupar mitad de un vasito y que le pongas unos 67 limones al cada 15 días y te va a ir muy bien para tener la planta linda solo que como ya mencioné esta planta es fina esta planta es costosa imagínate gastar tanto limón pues no entonces sí o sí contra el ácido cítrico vamos a poner un poco de vinagre para ver si el vinagre nos ayuda nos ayuda a que se haga todavía un poco más ácido y bueno bajo un poquito bajamos de bajamos todavía un poquito más bien ya pusimos tantito vinagre tantito bueno mucho jugo de limón y ya logramos que ese vaso tenga una acidez bastante buena de 5.5 está perfecto podemos intentar que llegue todavía más yo creo que le haber puesto como unas 6 cucharaditas de vinagre y con eso entonces mi meta sería que para un vaso ocupes 8 limones y las cucharadas que ya mencioné de vinagre de acuerdo para que para que se vuelva bastante ácido esto es muy importante si queremos que esta gardenia esté rebosante de felicidad ahora este vasito lo tenemos que aplicar mitad y mitad voy a aplicar mitad en uno y mitad en otra y con eso nuestra gardenia debe estar súper bien alimentada con ese ph perfecto tú eres o te digo es bien importante que sea ácido cítrico porque porque con el ácido cítrico te vas a ahorrar el limón te vas a ahorrar el vinagre que son productos muy caros de la tierra rubia también puedes usar o cualquier tierra que sea ácida vamos a colocar nuestro vasito nuestro vasito caro de limón el día de hoy voy a poner una paranguita para no bajar la mesa y vamos a aplicar el vasito aplicarlo en el centro para que caiga en las raíces vamos a aplicar la mitad la otra mitad la vamos a dejar para la otra con suerte nos tendría que cambiar este ph pero no va a cambiar bueno ahí ya cambio si te das cuenta se movió de estar en un 8 brinco a 6 lo ideal es que llegará a 4 pero eso lo vas a lograr con el tiempo el ph perfecto de una de una gardenia puede estar en 5.5 4.9 incluso no y con eso vamos a tener una gardenia hermosa con flores grandes grande frondosa bien verde el limón ayuda mucho solo que es muy caro por eso yo te aconsejo compras y o si ácido cítrico estas mediciones las tienes que hacer cada mes o cada que tú puedas una vez cada 15 días perfecto para mantener siempre ese ph y bueno que te ha parecido el truco del ph apuesto a que ahora cuando compres una hermosa gardenia lo vas a pensar dos veces porque si no haces este proceso la gardenia no se va a poner bonita no va a estar linda vamos a hacer lo mismo con la otra gardenia que tenemos de este otro lado que consigas el ácido cítrico en otro vídeo haremos otra prueba de ácido cítrico y vamos a ponerle el tratamiento del limón si salen los limoncitos pues que salgan y listo un gasto bastante fuerte de limones si quieres también puedes moler el limón en la licuadora para intentar que sea más ácido conseguir tu medidor de ph porque aunque chuchito ya te dijo que ocupan más o menos 8 limones siempre tienes que venir a regular el ph de la tierra de la maceta bien vamos a pasar ahora por último para no hacer estrellado demasiado largo con la nutrición de las hojas vamos a utilizar un abono en este caso yo voy a utilizar este en floralia que lo que me interesa es que tenga nitrógeno sale puedes usar un triple 15 un triple 17 también te iría bien pero en poca cantidad vamos a usar este que tiene mucho potasio para que nos dé flores y nitrógeno también nos interesa que tenga hierro y magnesio que va a hacer que las hojas se pongan bien bonitas y bien verdes vamos a utilizar un vaso con agua y vamos a poner un cuarto de cucharada perdón dije un vaso es en un litro de agua en un litro de agua vamos a poner un cuartito de cucharada yo aquí lo tengo ya preparado y con ese alimento que vamos a que hemos molido que hemos molido y diluido vamos a regar las hojas una vez cada 15 días para que para que chiquito para que se pongan bien verdes sale esto es importante que sea cada 15 días o cada 20 días para que la violeta la violeta la gardenía esté súper verde lo vamos a poner su alimento a pasar por todas las hojas en un litro un cuartito de cucharada muy poquito no la no la vayas a quemar también recuerda que vamos a seguir haciendo vídeos sobre todos estos temas de gardenias porque sí que son unas plantas maravillosas son plantas muy muy bonitas después también te voy a enseñar cómo las puedes reproducir y todo este asunto pero que veas que la gardenia es una planta muy quisquillosa es cara difícil de mantener y que te requiere mucho tiempo entonces esta es para cultivadores que les gusta sufrir si no pues te recomiendo que tengas malvitas que tengas otro tipo de plantas si quieres aroma un huele de noche verdad los jazmines también son algo ácidos entonces todas las plantas que vuelen muy bonito generalmente son bastante ácidas vamos a ponerle a esta su baño de nutrientes vamos a poner muy bien su baño de nutrientes en las hojas y también en el riego sólo que este será tema de otro vídeo para que quede más claro pero ahorita que veas que para que esta gardenia esté bien se requieren esos cuidados el cuidado de la tierra del ph el cuidado de los bichejos que no nos entren bichos y también el cuidado de la nutrición de la planta para que esta planta esté bien bonita también a veces se utiliza en quelatos de hierro porque porque esta planta atiende mucho a la clorosis es una forma que podemos rectificar si hay hojas amarillas pero yo te aseguro que si mantienes un ph adecuado esto no sucederá los limones los puedes partir los puedes partir en pedacitos o te va a enseñar cómo con unas tijeritas como ésta y puedes ir partiendo los limones y dejar que se queden ahí en la maceta que toda esa acidez ayude a que se mantenga ácida la planta esto es esto es un trabajo bastante complicado para tener flores olorosas por eso te aseguro consigue el ácido cítrico en otro vídeo vamos a intentar hacer el ácido cítrico también te voy a enseñar en un vídeo más extendido como las alimentar cada cuánto vamos a darle ese seguimiento y también te voy a enseñar a reproducirla porque es una planta que su reproducción es muy bonita y bueno que no te desesperes todos estos trucos nos van a dar el éxito que estamos buscando puedes ponerlos debajo de la tierra o dejar que se vayan secando ahí el ideal sería mezclarla un poco mezclarla con la tierra para que esa acidez vaya cayendo cada que tú riegas así de este modo nos va a ir ayudando también este de este modo sino también lo que puedes hacer es dejarlos que se vayan secando y ya que estén secos pues los vas sacando de la maceta no te preocupes que no le va a pasar nada a la planta los bichos huyen mucho de limón no creas que van a venir a por él y bueno creo que ha sido un vídeo bastante interesante qué te ha parecido este vídeo déjame en los comentarios te ha gustado este vídeo si crees que ha sido interesante si es uno de esos vídeos bonitos para tener hermosas gardenias aquí con chullito jardinero te mando muchísimos saludos y no te pierdas los próximos vídeos en donde estaré hablando de la nutrición de la gardenia cómo reproducirla cómo tener las hojas brillosas todo lo que tienes que saber sobre esta maravillosa planta pero que de paso sepas que es una planta difícil bastante complicada de cuidar y que a mucha gente no se le da bien sobre todo si ves en climas muy cálidos secos y donde no hay una tierra con ph ácidos yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima